¡Bienvenidos, Uguayus! Querido Papa, Martes a la noche, querido Francisco, Martes a la noche, está rezando el Hijo de Jesús, a ver, por San Lorenzo, gloria al Padre, y al Filio, y al Espíritu Santo. Santa, eh, Papa, eh, quiero, eh, quiero decirle algo, no lo tome a mal, ¿cómo? ¿eh? Montevideo, ¿viene para Montevideo? Voy, voy, dijo Martes a la noche, viene al Gran Parque Central, no hay entradas, Papa, discúlpeme, no es que yo, sí, no hay entradas para el Papa, ¿quién es el Papa? El hincha de San Lorenzo, pero no, 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 no hay, no venga, Papa, tengo tribuna, ¿cómo vas a salir un revendedor? Tengo talú, tenés ganado el infierno, tenés ganado el infierno, hola, Martes a la noche, está rezando, Está tocando a los jugadores, escuchen esto, único medio que tiene este audio y este video, donde el Papa Francisco, Reconocido, Francesco, Francesco, el Papa Francesco, reconocido hincha de San Lorenzo, está tocando a todos los jugadores, les hace la seña, a todos los persigna, está en estos momentos con una foto de jugadores de San Lorenzo, Manuel, Jesús. ¿Cómo? ¿eh? Jesús. ¿Jesús? no, no, no vale, no vale, no vale, no, 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 no vale. Discúlpeme, papá, yo soy judío, no creo en Jesucristo, pero... Jesús. No, 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 pero no vale, no vale, no, no. Amigo mío. ¿Cómo? Amigo mío. Bueno, y sí, es amigo suyo, son de la misma empresa, pero... Le pasó la boleta. Le pasó la boleta. Martes a la noche. Otra vez. Martes a la noche. Está concentrado rezando para el partido de hoy, martes a la noche. Que gane San Lorenzo. Que gane el bolso. Que gane San Lorenzo. Que gane Nacional. Que gane San Lorenzo. 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 Basta, papá, no vamos a estar peleando así. Ave María, llena de gracia. Bueno, yo también puedo rezar el mío, ¿eh? Shma, Israel. A los gallos no vengan a los alejados. Mirá que no sé quién gana, ¿eh? Vos rezale al tuyo que yo le rezo al mío. Hermasoma. Las subrayos. Que iluminan el histórico. Este es el himno de San Lorenzo. Viejo club. San Lorenzo de Almagro. Ay, ay, ay. Siempre fuiste un glorioso campeón. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Escúchenlo. Pero te vas a caer. Viejo club. Escúchenlo. Lorenzo de Almagro. No te puedo creer. Siempre fuiste un glorioso campeón. Campeón. Por los triunfos. Hagan lío. No, no, ¿cómo hagan lío? Hagan lío. Pará, si pierde San Lorenzo, tienen que hacer lío. Pero lío. No, pero... Papá. San Lorenzo de Almagro. Siempre fuiste un... Papá, papá, no vamos a escuchar nada. ¿Conocés el himno... Bueno, uno de los himnos de Nacional? ¿Conocés el clásico Nacionales? Una maravilla. Perdón, señora. No, señora. Señor, ¿qué es? La empleada del Papa. Es como el maestro. Más prima. ¿Eh? Más prima. Ay, tú, prima, hijo de... Viejo club. San Lorenzo de Almagro. Siempre fuiste un glorioso campeón. No quiero escuchar esto más. Papá, discúlpeme. Le respeto por su investidura. Por lo que significa. Pero no vale esto. Nacional tiene que hacer... Nacionales... Momento. 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 Nacional tiene que hacer dos goles. Si usted se pasa, papá, con la investidura que tiene... Se ha santificado tu nombre. Rezalgo. Venga, es que reino. Mirá que yo llamo al mío, ¿eh? Shmael, Israel, Adonai. Te hago el modé a mí, el mató, te hago todo. A Shreino, Shvei, Beite. Te hago todo lo rezo. Mete a noy, Yosti, Bebi. Pará. Vamos a hacer una apuesta con el papá. Sí. Sí. Si gana el bolso... Quiero lío. No, ¿cómo quiero lío? No, no. No, no. Papá, papá, usted me hizo escuchar el himno de una canción de San Lorenzo. Por supuesto. Yo quiero hacerle escuchar este que a mí me iriza la piel. Escúcheme. Es duro. Cállate la boca y escuchá. Nacionales, tricolores, bolsilludos. ¿Qué tal, papá? No, no es un espectáculo. Ah, esperá, esperá. Ahora, ahora se pica. Esperá. Escuchá. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza. ¿Y qué tal, papá? Y está siempre dentro de mi corazón. ¿Qué tal, papá? ¿Le gustó? Da tanta tristeza. Bienvenidos, uruguayos. Amá los pensamientos. ¡2011! Hola, Betty. Acaban de pasar por Boulevard Artigas y Avenida Brasil. Ocho ómnibus llenos de hinchas de San Lorenzo. Rumbo al Parque de los Aliados. Escoltados por funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito y la Republicana. Dice John. Bueno, un abrazo entonces para los hinchas de San Lorenzo que nos están escuchando. Obviamente, porque... Buena gente. Buena gente. No traten de no hacer ni un gol porque se arma. No. Puede ser una gran sorpresa hoy. ¿Cómo? ¿Qué? Hoy puede ser una gran sorpresa. Júgatela. La noche de hoy puede ser noche de sorpresa. Escuchamos. ¿3 a 0 es mucho? ¿3 a 0 es mucho? ¿Penal para San Lorenzo? Penal para San Lorenzo. ¿No le podemos devolver con el mismo resultado? ¿3 a 0? ¿3 a 1 Nacional? ¿3 para San Lorenzo? ¿1 para Nacional? ¡Dalo vuelta! ¡3 a 0 es mucho! ¡3 a 0 es mucho! ¡1 a 1! Hola Betty, dice Juan Andrés. Estoy en Mercedes, Soriano. Sí. A las 4 de la mañana pasaban por Mercedes todos los ómnibus llenos de hinchas de San Lorenzo. ¡Hijo! ¿Mirá? ¡Ganó San Lorenzo del Magro! ¿Perdón? ¡Ganó San Lorenzo del Magro! Lo llegás a decir una vez más y se arma, ¿eh? ¡20 minutos! Van de las 3 de la tarde. A estadio lleno. ¡Ganá la suelma a 0! No alcanza, pero todo... ¡Fuera! ¡Miráme otro! ¡Hermano, no alcanza! ¿Sigue cayendo granizo a un tamaño de piedras importante? Pará, pará, pará. ¿Tenemos preparado el granizo por si algo falla? ¡Sí, sí! ¿Tenemos piedras de hielo desde el cielo en estos preciosos momentos? Bueno, por favor. Pará. ¿El parque central tiene? Sí. ¿Ya tiene preparado el granizo por si algo pasa? Es impresionante el granizo que cae. No va a pasar nada, píjese. Por favor. ¿Se suspendió? ¿Se suspendió? Hoy a la noche el primer estadio mundialista. ¿Qué? Estará repleto recibiendo a San Lorenzo de Almagro. Nacional hoy es Uruguay. ¿Qué? No, no, no es River Plate argentino. Es San Lorenzo. Los hechos desarmados y sin ropas. Dejamos las uñas grabadas. Tatuado. Peti, agotadas, llenito al parque, dicen al 101-9. Hola, Peti, ¿no te parece mucho tres goles? Hicieron uno y cayeron terribles piedras y hacen tren, no queda nadie, dice Marcela. Hola, Peti, soy Gustavo, pero la verdad, como estamos jugando, no le hacemos dos goles. Apenas podemos hacer uno de casualidad. Peti, te ha puesto una botella de whisky, te la mando por COT, soy de Maldonado. Hay hinchas haciendo playa en Punta del Este. No, no dudo, venía yo por la Rambla de Montevideo y también había mucha gente en la playa. Sí.